Mi corazón me encanta, mi voz está alegre, amor, amor de amores, tan solo sé decirte, más tú comprenderás. Los prados tienen flores, que vuelven a ti, que vuelven a ti, podría hoy morirme, después de haberte visto, no pido llamar. Primera cosa bella que encuentro yo en mi vida, ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Al fin tengo una estrella, mis noches se iluminan, estoy enamorado de su luz. Estoy enamorado de su luz. Primera cosa bella. Te amo más que todo lo que pueda querer, más que las estrellas y más que las plantas. Eres más grande que el universo, si así tú te sientes, yo también lo siento. Así te quiero, por eso para mí siempre serás la primera cosa bella. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre, amor, amor de amores, tan solo sé decirte, más tú comprenderás. Los prados tienen flores, que vuelven a ti, podría hoy morirme, después de haberte visto, no pido llamar. Primera cosa bella que encuentro yo en mi vida, ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Al fin tengo una estrella, mis noches se iluminan, estoy enamorado de su luz. Enamorado de tu luz. Primera cosa bella. Primera cosa bella. Primera cosa bella. Primera cosa bella.